Cumbia En mi querido Colombia Soledad y Barranquilla De rumora de Sanegra Que también baila mi cumbia En mi querido Colombia Soledad y Barranquilla De rumora de Sanegra Que también baila mi cumbia Todo el mundo va hacia el vuelo A bailar sabrosa cumbia Como aquel negro vaquero Con su negra zarabulla Todo el mundo va hacia el vuelo A bailar sabrosa cumbia Como aquel negro vaquero Con su negra zarabulla En mi querido Colombia Soledad y Barranquilla De rumora de Sanegra Que también baila mi cumbia Todo el mundo va hacia el vuelo A bailar sabrosa cumbia A bailar sabrosa cumbia Como aquel negro vaquero Con su negra zarabulla Todo el mundo va hacia el vuelo A bailar sabrosa cumbia Como aquel negro va hacia el vuelo Con su negra zarabulla A bailar sabrosa cumbia A bailar sabrosa cumbia Como aquel negro va hacia el vuelo A bailar sabrosa cumbia